Mi propuesta, a ver, ok. No, quiero regresarlo. Mi tema es patrimonio al descubierto, lo que implica tener datos abiertos de licencias y autorizaciones para obras en edificios con valor patrimonial. Les voy a contar un poquito lo que estamos viendo que sucede en la Autoridad del Centro Histórico. Esta imagen es un render de un edificio que ha de ser muy familiar para muchos de ustedes. Entonces, si ahorita van a ese mismo punto, pues ya es casi una realidad. ¿Qué pasa? Este edificio, así como lo ven, no cuenta con ninguna autorización ni de la CEDUBI, ni de LIMBA, ni de LINA para su construcción. Únicamente tiene una licencia de la delegación Coutemoc. Ahora, ¿por qué necesita las licencias de LINA, de LIMBA y de CEDUBI? Bueno, pues porque la ubicación de este edificio es en lo que se denomina el perímetro B del Centro Histórico. Esta zona, esta parte de reforma es justamente el límite del perímetro B del Centro Histórico. Ahora, ah, y bueno, lo que implica que está en una zona de monumentos históricos y por lo tanto requiere autorización de las instituciones que ya mencioné. En la parte de atrás de este edificio, está esta fachadita que quedó aplastada por esta torre de 60 niveles. Básicamente es la fachada, no hay nada detrás. Entonces, ¿cuál es el desafío? El acceso público a permisos de construcción emitidos mensualmente por las delegaciones, las EDUBI, el LINA y el INBA. Entonces, con datos abiertos específicos de manifestaciones de construcción, las tres, tipo A, B y C, los dictámenes técnicos, autorizaciones para inmuebles con valor patrimonial, comprenderíamos mejor el número de construcciones ilegales que se realizan en edificios con valor patrimonial. No sabemos cuántos son demolidos al año, no sabemos cuánto patrimonio estamos perdiendo, lo vemos pero no podemos medirlo. Entonces, esto nos llevaría a detener y a sancionar oportunamente estas obras irregulares que se están dando con más y más frecuencia, no nada más en el centro histórico, en toda la ciudad. Entonces, con información abierta sobre trámites para las construcciones que esté disponible a través de una plataforma en línea, pues el sueño, lo que quisiéramos es que en cinco años se reduzcan el número de obras ilegales y que entonces se proteja la herencia arquitectónica de los habitantes de la Ciudad de México. En la autoridad hay un equipo que ya está trabajando en esta plataforma, en la gestión, en el diseño de esta plataforma, ya vamos con todo, lo queremos hacer porque no podemos permitir que se siga destruyendo así el patrimonio. Entonces, ¿quiénes serían los usuarios? Pues bueno, los servidores públicos y la ciudadanía en general, cualquiera podría tener acceso a esta plataforma. ¿Para qué? Pues para evitar que este tipo de construcciones pequeñas, con mucho valor, aunque muchas personas no lo vean, puedan seguir siendo parte del paisaje urbano de la ciudad. Entonces, la apertura de información sobre intervenciones en edificios históricos, contribuiría significativamente en la protección del patrimonio arquitectónico. Muchas gracias.